Va saliendo como último hombre, se frenó la mitad del terreno, la entregó para el de Cacilla, la pide musto, la maniobra con la pierna derecha, adelantó para la ronda, el taco que no prospera va recuperando Clarete Rodríguez para Colón, intenta salir de golpe Colón con André, la entrega va del número 10, vuelve a ser del canalla, va jugando para la ronda, tres cuartos adentro del área para Rubén, llegó, se le tira en el área, se abre el marcialo por la derecha, tiene que volver, tiró centro de zurda, golazo, gol, canalla, gol, golazo, golazo de central, Rubén la agarró dentro del área por la derecha, tiró un giro, levantó la cabeza, tiró el centro de zurda y a la carrera, a la carrera venía Giro Lochelzo, le pegó un zapatazo de zurda, se le clavó adentro del arco de Brown, solo atinó a mirar el exportero Uriasul, central, por la mágica zurda de Lochelzo, le gana a Colón aquí en Santa Fe, 1 a 0, a los 6 de la primera etapa. Completamente justo, había un solo equipo en la cancha, Colón no levanta los pies del suelo, espectacular la jugada, muy bien por Rubén, que cuando se dio cuenta que no tenía remate, fue a buscar otra cosa, fue a buscar el dominio y el centro, y después la inconmensurable calidad de Lochelzo, para pegarle como le pegó, para que sea inatajable para Brown, en 5 minutos, completamente justo, había un solo equipo en la cancha. Noveno gol del carajo en el torneo, el primero, de Gio Lochelzo, central líder, con este resultado, 13 puntos en la zona 1, San Lorenzo 11, Godoy Cruz 10. Se va a pegar mucho, toca corto para Servi, avanza central, es Lochelzo el que lo tiene, por abajo lo buscó Rubén, media vuelta y pegále, media vuelta y le pegó, golazo. ¡Gol! 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 ¡Golazos de central! ¡Golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué manera de volver a convertir marco! Este sí, ponelo en un marco y colgarlo hermano, el capitán de central escuchó, me dio vuelta y pegale, me dio vuelta y pegale, y le pegó desde el borde del área grande, le clavó en el ángulo, Fatura Brown, Fatura Brown la vio pasar, señoras, señores, con dos golazos, pero este me parece que le gana el de los Chelsea, Marco Rubén, a los nueve y medio del complemento, dice que central dos, Colón cero, colgalo y sacale una foto, Marco. Central se metió al banco del fútbol, presentó una boleta y dijo, esto me lo debían del primer tiempo, y se lo pagaron, el gol que merece, que no sufran una jugada y que no sufran un córner, de la factura, ya lo relató el emperador, en forma impecable, golazo de Rubén, se hace un poco de justicia por la diferencia que vimos en la primera etapa. Décimo gol del canalla en el torneo, el segundo de Marco Rubén. Avanza central tres cuartos de cancha, lo tiraron para la ronda, si la baja está Rubén para el segundo, para el tercero, ay, 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 a penal, 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 rodeo de la ronda y lo bajaron penal, no dudó Herrera, yo pensé que se había tirado, sinceramente, que tengo que decir que pensé que se había tirado, que no se lo iba a cobrar, no dudó el árbitro y a los 19, pita el punto, el penal lo bajaron a la ronda, entraba solo Rubén por la derecha, penal para el canalla Giglioni. A los 19 y medio, va a ejecutar en el arco de la cabecera norte, Marco Rubén, mano a mano con Brown, un viejo conocido, le va a pegar el nuevo capitán para marcar el tercero, brazos en jarra, toma Carrera para pegarle con pierna derecha, la orden que viene de Herrera, le va a pegar Rubén, va Rubén, tomó Carrera, tiró, gol, caralla, gol, Rubén, Marco Rubén de penal, a los 20 del complemento, le pegó a la izquierda, de Brown que fue para el otro lado, Marco Rubén, el goleador canalla, termina esta historia, Rosario Central, 3, Colón de Santa Fe 0, Rubén de penal lo hizo. Las cosas en su lugar, ahora, ganador justo y resultado justo, hay 3 goles de diferencia, uno lo ve en la cancha Colón y entiende por qué en los dos últimos partidos ya le hicieron 7 goles, un equipo muy, pero muy parado, muy anunciado, ahora le queda un desafío a Central, ir por más o regular. 11 goles de Central en 5 partidos en este campeonato, el tercero para Marco Rubén.